Hola amigos de youtube Oye, la que dice eso soy yo Perdonad, hola amigos de youtube Bienvenidos a mi canal O como se dice en ingles Fakachumaljaron Que hoy dia Les quiero presentar a mi amigo Pero bienvenidos A mi canal Que en realidad es que podes ver mis videos E incluso Perdonadme por vernos Nuestras caras y todo eso, bla 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 Y les quiero pedir Que se Suscribanse Uh